Música Conmigo que me tiene que acompañar lo tenemos que sacar adelante porque su hijo es muy valioso valioso para los padres y también para mi y bueno su hijo tiene muchas cosas importantes y bueno estuvimos toda la mañana te digo que estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 11 y 3 minutos me parece conectados y después a la tarde seguíamos porque me debía clases, no me participaba en las clases en Zoom, entonces yo dije no esto no puede pasar y la madre en un momento me dice Silvana realmente en la primera instancia evaluativa te refutí si le digo me enteré dice yo te doy gracias por la paciencia que me tenés a mí y a mi hijo no bajar los brazos para ayudarlo a que aprenda a que le guste la materia y le das una oportunidad no lo dejas en el camino y yo creo que no mi gran desafío desde que soy docente es agarrar y sacar adelante a esos niños que realmente les cuesta es percibir es observar a todos esos chicos que no les gusta la materia porque por ahí la geografía es bastante densa y agarrar y estar con ellos también muchas veces los preceptores me dicen mira a este chico le va mal y digo no a ellos no le va mal porque realmente les dije alguna palabra o lo rescaté con algún algún mensaje y realmente andan bien y digo que bueno que eso de incomodar a los padres pero en el buen sentido que de invitarlo de estar de acompañar y de alguna otra manera se enganchó la mamá y hoy me está acompañando entonces digo algo logré y me siento orgullosa sinceramente me siento muy contenta qué bueno qué bueno qué bueno sí por supuesto Silvana también muchas muchas cosas digamos para pensar en lo que decís en primer lugar la incomodación tiene que venir sobre uno mismo como decíamos recién o sea uno alcanzar a sentirse incomodarse por las cosas va generando también el terreno digamos de esta posibilidad de incomodar a los demás qué significa incomodarse incomodarse significa leer cosas que a veces nos gustan ver cosas que a veces no nos gustan por ejemplo yo lo que lo que le recomiendo muchas veces a los alumnos en antropología por ejemplo cuando estamos viendo la cuestión estética el problema estético es básicamente qué capacidad tienen para ver películas que no les gustan qué capacidad tienen para leer cosas que no les gustan y normalmente lo que no entendemos es lo que nos gusta entonces bueno en parte dejarnos incomodar tiene que ver con esas cuestiones ver escuchar tocar de manera diferente entonces esto en primer lugar me parece también después que con las con las cuestiones estas que hacemos las diferencias entre las familias los demás y nosotros yo hace hace tiempo digamos porque lo he leído también en algún lado uno uno trata de pensarlo y mucho más en este tiempo de pandemia y la pregunta es la siguiente qué es lo que se está perdiendo hoy en día un alumno que no pasa por la escuela que no asiste a la escuela qué es lo que se está perdiendo la sociedad por no estar asistiendo a la escuela yo estoy convencido de que las escuelas son un bien esencial que la educación tiene que estar incluida dentro de los bienes esenciales es tan esencial la educación es mucho más esencial que la salud a ver un médico para llegar a ser médico tiene que haber tenido los mejores maestros los mejores educadores un médico aprendió de una multitud de educadores y si esos educadores han sido mediocres va a ser un médico mediocre por lo tanto si es esencial la salud esa que trata de devolvernos de cuidarnos digamos el buen funcionamiento del organismo humano mucho más un educador que trata de construir el mundo esta idea de construir el mundo el mundo es lo universal el mundo es lo de todos el mundo es lo diferente a lo mío el mundo es aquello que me hace salir de mi propio ámbito de mi propio individualismo del propio capricho de mis deseos eso es lo contrario al mundo un educador está para enseñar a su alumno el mundo entonces cuando un alumno cuando una sociedad no va a la escuela lo que se está perdiendo es el mundo con todo lo que esto significa nosotros somos un país que queremos vivir fuera del mundo hace años que queremos vivir fuera del mundo el mundo va por un lado nosotros vamos por otro lado y por qué esto y es probable y esto es una opinión totalmente personal es probable que nos estemos dedicando solamente a reproducir patrones de lo dado y no enseñar el mundo hoy en día enseñar el mundo es enseñar a convivir en una aldea global en una aldea en la que hoy en día a las 4 de la mañana las cosas que pasaron en la bolsa de Tokio o de Beijing afectan necesariamente nuestra economía acá y si afecta nuestra economía quiere decir que afectan la plata que yo voy a tener para salir a comprar carne o para salir a comprarme no sé enferme por decir alguna cosa no es que no es indiferente no no nada es indiferente pretender vivir sin mundo o aislado el mundo en un mundo que está hiper conectado es un problema educativo no es un problema de salud es un problema educativo por lo tanto en los espacios en que me dieron posibilidades de hacer intervenciones básicamente lo mismo es señalado no se trata de un comité de expertos la escuela no es que voy a ir para encontrarme con las mismas cosas que me encuentro en Google en San Google no no porque dije ¿y para qué quiero ir a la escuela si me puedo quedar acá en mi casa aprender la compu y acceder a todo lo que sabe un profesor? no no Google no sabe nada Google no sabe nada de lo que sabe un profesor porque un profesor no está para enseñarte cosas un profesor está para enseñarte la relación que tenés que tener con esas cosas o está en todo caso para mostrarte con su propia vida cómo se relaciona con esas cosas y cómo ha aprendido a convivir relacionado con el mundo eso Google no te lo enseña Google no te va a reconocer absolutamente nada de lo que vos sos aún cuando Google sepa más de nosotros mismos que nosotros mismos una paradoja de nuestro tiempo si nosotros queremos saber más sobre nosotros mismos tenemos que preguntarle a Don Google él nos dice todo nos dice qué páginas buscamos cuáles son nuestras áreas de interés hasta nuestras definiciones yo qué definición política tendré preguntarle a Google vas a ver te va a hacer un rastreo en base al adeguarismo todos los comentarios que has hecho te voy a orientar a la derecha a la izquierda o al centro te lo voy a orientar perfecto ni vos te diste cuenta preguntarle a San Google ahora si hay algo que San Google no puede hacer es la tarea de un solo maestro por eso cuando alguien no va a la escuela lo que se pierde es el mundo pierde la posibilidad de convertir algo que es totalmente individual atávico perteneciente al plan familiar cerrado y si no va a la escuela sigue encerrado y va a seguir cada vez más encerrado y aislado el hecho de poder ir a la escuela el hecho de poder ingresar en cualquier establecimiento deportivo perdón de cualquier establecimiento educativo y también deportivo por supuesto tiene que ver con esta con esta cuestión comenzar a pensar básicamente que los otros también son necesarios para que mi vida vaya mejor nosotros en nuestra en nuestra competitividad que esto es algo que generan también todo lo de la red pensamos siempre en imponernos sobre los sobre los demás mayor cantidad de likes mayor cantidad de visitas mayor cantidad de amigos mayor porque eso nos va a ayudar a de alguna manera imponernos sobre personas más eso es el clan atávico eso es una conducta atávica individual lo que nos enseña en la escuela es que cuando se presentan 10, 15, 30 alumnos ese alumno que es tu hijo que va a la escuela va a aprender que no está solo en el mundo que hay otros y que además los otros son tan importantes como él yo había hablado y quería hablar antes en cuanto a lo que se dijo en la reflexión que estuvo muy buena estuve anotando muchas cosas y sigo anotando ahora en la charla digamos que no de hecho hacer un ejercicio previo de pensar 10 claves de un buen docente creo que nunca se me hubiera ocurrido poner violentar y me parece que tiene o sea violentar en el sentido de incomodar de cambiar esas estructuras que uno trae de la casa de eso esa imagen que veíamos de los cuadrados cuadrados y reconocer que hay otra forma de ver las cosas o de hacer las cosas y en esto el violentar como que me llegó muchísimo como el digamos el general esta incomodidad tanto a los alumnos como ellos a nosotros por ahí en la clase te desacomodan con algunos planteos o con algunas preguntas entonces qué bueno esto de aprender desde la incomodidad o sea de buscar otra visión eso es como que me llevó mucho de tu reflexión sí y cuando cuando decís así Patricia por supuesto también todo es como una descarga viste descarga que activa otras otras cosas porque bueno uno está acostumbrado a esto de relaciones y en mi cabeza se relaciona con muchas cosas cuando me decías eso se me venía también lo de que todos de alguna manera estamos formateados con una actitud proselitista ¿no? y el que busca vender votos está pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones entonces esta idea de vendernos a nosotros mismos hace que no que no nos agrade mucho quedar mal o digamos incomodar al otro entonces queremos que todo siga bien bárbaro y cuando hay algo que lo busque incomodar ya lo ponemos no sé entre algodón y demás para decirlo está bien que no se trata de decir cualquier cosa en todo momento porque no somos dueños ni estamos habilitados para digamos para decir cualquier cosa en cualquier momento no estoy diciendo esto estoy estoy diciendo además de lo que había dicho que hay tiempos hay tiempos para todo ¿no? muchas veces uno calla o se mantiene en silencio para dejar abiertas puertas y para y para decir bueno no es el momento pero seguramente mañana o pasado cuando la cosa se se reentra lo voy a decir entonces a ver pero quien tiene una actitud proselitista digamos lo que busca son adeptos busca quien de alguna manera se convierta en un seguidor tuyo y no en un seguidor de sus dones de su vida de lo que Dios puso para él entonces me parece que esto que vos que vos señalás esto esta esta violencia que yo cuando me acuerdo cuando estudiaba también que lo leía por ejemplo en lo que es la microfísica del poder de Foucault que habla por supuesto de la violencia de los discursos y del conocimiento que el conocimiento en realidad lo que nosotros valoramos como conocimiento oficial podemos ponerle es un tipo de saber que se ha logrado imponer sobre otros saberes por lo tanto ha tenido que luchar y se ha impuesto y por fuera han quedado muchos otros saberes que fueron avasallados entonces de alguna manera todo ejercicio que está vinculado con el conocimiento es una forma de violencia te guste o no te guste está en la propia vocación en la propia misión del docente la misión de incomodar está la misión de afectar y de ser afectado hay uno que quiere entrar como en la foto del hombre que estaba con el paragüita esto de no sentirse afectado es lo que señalaba Soledad hace un rato decir bueno yo voy a entrar y voy a hacer como que el mundo me resbala no no eso lo podés hacer en otro lado pero un educador no puede hacerlo de más está decirlo que cuando no tenemos palabra terminamos poniéndole el cuerpo y nos enfermamos todo porque esa es otra cosa el hecho de no poder poner en palabras lo que nos está pasando se transforma irremediablemente en algún tipo de patología entonces voy a decir bueno tenés gran parte de los docentes estresados con síndrome de Bounod enfermos aparecen todas las peste porque no somos capaces de poner en palabras lo que nos está pasando y bueno esto tiene que ver con la palabra y esto tiene que ver con que el ejercicio docente es un ejercicio artesanal artístico a diferencia de los grandes sistemas de producción en serie que siempre es lo mismo para lo mismo nosotros cada año yo cada año que tengo que presentarme frente a esta semejante cantidad de estudiantes ya hace años que tengo más o menos entre 500 y 650 alumnos por año por año y cada año las primeras clases ya cuando comienzo a pensar en este primer encuentro con los alumnos se lo juro tiemblo tiemblo porque yo ya me siento afectado de que algo va a pasar algo va a pasar el solo hecho de ponerme a pensar en estos alumnos y vaya a saber quiénes van a ser y vaya a saber qué preguntas pueden llegar a ser y vaya a saber si va a seguir siendo igual y bueno todo esto uno comienza a temblar temor y temblor decía el profeta Jeremías y también Isaías temor y temor y temblor esta sensibilidad esta sintonía con que lo que está enfrente no es la proyección de tus propios deseos no, no lo que está enfrente es otra cosa porque si yo yo me logro imponer yo logro imponer mi propio punto de vista y convierto todos los demás en simplemente proyecciones de mis propios deseos ahora cuando uno es capaz de abatir que lo que está enfrente tenés que escucharlo y vas a saber con lo que te vas a encontrar yo personalmente siento esta relación de temor y temblor y muchas veces titubeo con las palabras y las palabras se entrecortan y me quedo sin palabras y hasta que la cosa no arranca ¿verdad? como cuando uno va a iniciar una nueva amistad a veces la cosa no arranca tan rápido y uno tiene que pecharle bueno y siento eso por eso esta idea de la violencia tiene que ver también de nosotros con el conocimiento como nos dejamos digamos tocar por ese conocimiento o acaso todo lo que enseñamos nos resbala o sea o es tan conocido que ya prácticamente no nos produce ni curiosidad ni asombro si lo que enseñamos ya no nos produce ni curiosidad ni asombro quiere decir que no tenemos ninguna relación con eso que enseñamos y el alumno se da cuenta enseguida te pica el boleto y te dice este está enseñando cosas que no vive está diciendo cosas que no siente de hecho no tiene ninguna relación ni con la matemática ni con la lengua ni con la geografía ni con nada no lo siente y uno se convierte en un loro parlachín que termine diciendo cosas que el otro se da cuenta que lo que estoy diciendo estoy hablando de oído estoy hablando como un mero ejercicio retórico pero no es que estoy mostrando una relación afectuosa asombrosa con eso que estoy hablando así que me parece interesante lo que señala Patricia cuando veo en la charla en la conferencia que diste sobre que el docente tiene que empoderarse a mí me hizo pensar si tiene que ver con el autoconocimiento con la gestión de sus emociones con la automotivación ¿con qué tiene que ver esto de que el docente tiene que empoderarse? ¿cómo se empodera el docente? sinceramente no tengo una respuesta así a preguntas tan tan complejas ¿no? se lo dejaríamos para alguien que sepa que digamos yo podría decirte más de lo mismo que dije no sé me parece que lo digamos que seguramente algún especialista va a encontrar mejores respuestas pero para mí esta capacidad de empoderarse tiene que ver en primer lugar con este recorrido que marque o sea este saber escuchar ¿no? que no se trata solo de escuchar sino de saber escuchar ¿no? el oír es una cuestión física el escuchar ya es otra cuestión es oír prestando atención esto que decíamos sobre la atención ahora saber escuchar es otro proceso que me parece que hace que nosotros direccionemos las antenas de nosotros hacia un otro que digo ese otro está muchas veces ese otro está no presente físicamente inmediatamente ese otro muchas veces está en un libro ese otro está en una imagen en una foto que tengo pegado que tiene pegado el alumno en la casa es una foto de sus padres ese otro no es no es solamente digamos la presencia física digo muchas veces está ese otro simbolizado ese otro en una imagen ¿no? en la medida que uno aprende porque sabe escuchar porque nosotros saben ¿no? que tenemos nuestras principales conductas son conductas miméticas básicamente imitamos la lengua que es nuestra apertura al mundo por eso digamos los principales epistemólogos hablan ya desde hace bastante tiempo que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo los límites que tenemos en nuestro lenguaje van construyendo las posibilidades y los alcances de nuestro mundo ahora bien esas posibilidades del mundo que construye el lenguaje y particularmente el acceso a la palabra tiene que ver con esta capacidad básicamente de saber escuchar y a lo mejor por eso te digo Piera es probable que vayas a encontrar otras otras respuestas mucho más iluminadoras para mí en este momento pasa el principio de la empatía pasa por esto por haber aprendido a escuchar que en este caso escuchar es también está digamos preñado también con saber mirar escuchar a veces también se habla de escuchar una imagen porque a ver si yo tengo una imagen de mis padres a ver pensemos en alguna persona que ha perdido o ha fallecido algún familiar a quien quería mucho cuando mire esa imagen en realidad está escuchando está escuchando a los actores que están en esa imagen o sea saber escuchar es saber reconocer que todo lo vivo no muere y permanece para siempre en las imágenes en los libros en las casas en las construcciones saber escuchar un día traía a un albañil acá a mi casa que estuvo haciendo arreglos acá en mi casa y bueno lo tuve que ir a buscar al domicilio y cuando entró al barrio yo vivo en un barrio muy humilde en Rucuato todos todos trabajadores y cuando veníamos entrando en el auto por el barrio todas casas de un plan me dice mira esa casa la hice yo hizo dos, tres cuadros seguimos con el auto esa otra casa la hice yo patrón porque me decía patrón patrón esa casa la hice yo el motivo de orgullo y que sentía al señalar eso que era un pedazo de ladrillos con forma de casas que son nuestras casas que son nuestros domicilios a él le había permitido reconocer su propia identidad y su historia te das cuenta que miraba pero en realidad escuchaba escuchaba su propia historia la propia historia que había logrado construir sobre sí mismo y estamos hablando de un edificio estamos hablando de una casa por eso para mí el principio de la empatía es este saber escuchar ¿no? saber escuchar Dios cuando hizo al mundo en siete días siempre dijo una palabra y la palabra está para ser escuchada por eso el primer principio el primer mandamiento que da Dios al pueblo hebreo es Shema Israel escucha Israel Dios no nos manda aún en primer lugar a actuar bien a lo primero que nos manda es escuchar y el primer pecado para todo monje es el olvido porque el olvido es básicamente el rechazo al recuerdo y a recordar ¿qué cosa? a recordar la palabra fíjate vos todo 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 un itinerario que nos lleva a la escucha para mí el principio de la empatía está en escuchar en volver a escuchar en tener ese gusto el placer para escuchar no sé si te habrá pasado por eso es decir tener un tema musical a lo mejor que nos provoca yo tengo por ejemplo la canción hay una parte del film del film de la lista de Schindler que yo pero mirá que lo he hecho varias veces y repetidas veces cuando estoy así muy muy frío muy calculador muy pongo esa parte pongo esa parte de la película comienzo a escuchar esa melodía tan bella tan bella y y no paro de llorar digo ¿por qué? y bueno porque hay algo ahí que seguramente que está haciendo ruido con mi historia con con toda nuestra precariedad de la vida en intemperie porque a ver acá esto de creernos que uno es fuerte y que y que ha logrado ser fuerte y vivir en un mundo de fuerte está está confundido vos podés ser más alto más lindo más feo más sabio pero todo nos toca vivir en la intemperie todos se tenga más edad más peso o lo que sea todos de alguna manera estamos arrojados a la intemperie y lo único lo único que ayuda a digamos a empezar a generar algún tipo de cobijo es escuchar esa palabra escuchar esa palabra esa palabra cercana y acá está la palabra ¿no? la palabra que para que para nosotros para un para un creyente por supuesto es el mismo creador que te habla pero también ese mismo creador habla a partir voz palabra a partir de la voz de un padre de una madre de un maestro que te recuerda y que te lleva a eso o sea la persona no está cobijada en el mundo por su carne ni por las cuestiones físicas está cobijada por una palabra que le da vida y si yo en esa palabra o si yo en este día en esta mañana en medio de la intemperie que viva yo puedo ser capaz de escuchar y de hacer resonar y repetir esa palabra pues voy a tener mayor cobijo y si no voy a sentir por supuesto la depresión de descubrir que vivimos en la intemperie bueno yo sé que esto se está pasando muy interesante y que una verdadera clase empieza pero no termina nunca dice Jorge la rosa no termina nunca uno pasaría escuchando y conversando vamos a tomar unos 10 minutitos más y vamos a tener que cerrar porque yo tengo que continuar con otras cosas de todos modos vamos a poder encontrar algunas otras oportunidades también para seguir conociéndonos y escuchándonos sí laurian sí algo que también a mí me resonó el espera por eso si me permite compartirles una pequeña reflexión al Espíritu Santo que justo es pertinente para eso de la espera no sé si podría compartirlas con todos ustedes dice así ven Espíritu Santo y enséñame a esperar porque las cosas que deseo no llegan rápidamente enséñame a esperar porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para el otro enséñame a esperar porque yo mismo voy cambiando muy lentamente enséñame a esperar porque la vida tiene su voluntad y todo llega a su tiempo enséñame a esperar para que acepte que no estoy en el cielo sino en la tierra enséñame a esperar para que no le exija a este día lo que no me puede dar enséñame a esperar para que reconozca que el mundo no puede estar a mi servicio enséñame a esperar ven Espíritu Santo y enséñame a aceptar que muchas veces se posterguen para que valore lo que la vida me propone ahora aunque sea pequeño aunque parezca poco ven Espíritu Santo enséñame a esperar yo quería agregar algo Paula ¿cómo estás? acá veo también algunas que han pasado por mis clases la veo así de la pantalla Celeste Carrera también Paula ¿cómo andas Paula? yo fui alumna de Marcelo hace unos años en la cámara digamos el resto no lo puedo ver así cambiando acá Marcelo yo hace rato que quiero hablar a mi me encanta escuchar pero me cuesta poner frases a mis pensamientos y bueno con esto del escuchar sí me gusta escuchar pero bueno yo todo trato de hacerlo con el cuerpo todo lo expreso con el cuerpo todo lo que quiero enseñar lo transmito corporalmente entonces es muy sabio todo lo que decís y la verdad que me encanta escuchar escucharte escuchar las reflexiones y bueno tengo que empezar a experimentar esto de ponerle palabras a todo lo que lo que quiero decir nada más que me cuesta buscarle palabras y por eso lo hago de manera corporal y bueno me quedé con una parte de la charla que vos la tarea de enseñar se empieza desde chiquititos y bueno traté de hacer como como un resumen de todo y yo recuerdo no tuve no tuve la posibilidad de tenerte como docente de grande pero si te tuve en mis comienzos me acuerdo en la primaria cuando empezabas como profe de educación física y eso que transmitías la verdad que que a uno le queda yo no sé si vos recordás las clases que nos dabas ibas a reemplazar a Alicia y bueno todos nos mirábamos arriba tuyo disfrutábamos el jugar con vos el tiempo que nos dabas y bueno esas cosas son importantes y te marcan por eso bueno agradezco y ahora bueno te sigo por youtube y escucho tus reflexiones y la verdad que que me emociona gracias Marcelo gracias gracias ya ya vas a hablar pauleta espera me hiciste acordar una de las anécdotas de ese tiempo que no sé si te estarás refiriendo a esa pero digo que para mí fue como una vergüenza muy pero muy grande pero después ahí digo bueno esto pasa por otro lado te acordás cuando era la clase de educación física como pasa todo iban todos corriendo todos corriendo a abrazarme todos por supuesto eran otros tiempos ahora bueno con las nuevas líneas llegábamos a cambiar una montaña grande y por bueno pero un día te voy a decir un día que no sé si te acordarás yo sí me acuerdo como si fuera el primer día como si entraban a colgar todos se venían todos saliendo del aula y venían a abrazarme como a estrujarme como así un poco viste un poco así entre medio así en el medio del patio en el medio del patio y claro como eran chiquititos primer grado segundo grado bueno algunos se me colgaban entonces tenía algunos colgados de la pierna derecha otros colgados de la pierna izquierda otros colgados del cuello todos 20 y claro los que estaban colgados en las dos piernas ¿qué hicieron? yo estaba con un equipo deportivo se colgaron las piernas y me bajaron completamente los pantalones completamente así que yo había quedado en el medio del patio frente a la directora la vice directora todo en canzoncillos yo tratando no quería hacer fuerza con las manos porque teníamos unos colgados acá arriba eso fue no realmente una mergüenza digo pero bueno así son este poner por eso yo te digo Marcelo que nosotros yo le pongo cuerpo a todo y me pasan esas cosas y las vivencio de esa manera y bueno muchas veces me cuesta ponerle palabras a todo lo que quiero expresar después lo pienso sola y a lo mejor te damos un libreto espectacular pero me cuesta en el momento todo es cuerpo corporal lo mío y bueno quería transmitir desde el espacio de como compartimos lo mismo quería compartirlo disculpas disculpas marcelo disculpas al contrario ahora puedo hablar estás autorizado yo soy el culpable no tengas problemas dale paul agregar una sola cosita que bueno yo fui también alumna de marcelo y y esto de saber escuchar recuerdo no sé la primera o segunda clase tuya volé a mi casa hablaba con mi esposo y le decía este profe es cristiano no dijo nada pero es cristiano es cristiano le decía ¿cómo sabés? no sé le digo es cristiano cuando yo creo que uno habla transmite todo ¿no? y transmite también la palabra de Dios sin necesidad ni siquiera de citarla ¿no? recuerdo muchas anécdotas de tu clase pero creo que una de las mejores fue haber explicado la existencia de Dios de una manera práctica que por ahí uno se mata tanto intentando explicar a alguien que no conoce a Dios de maneras simples y y bueno me acuerdo mucho de esto ¿no? de que por más que no hablabas de Dios y no hablabas de tu fe porque estábamos en una institución pública y todo lo demás cuando uno te escucha escucha entre líneas el evangelio los valores la presencia de un Dios vivo en tu vida sin la necesidad que lo nombres y creo que eso es un desafío yo cuando te conocí realmente me lo planteé como un desafío cuando empecé a trabajar como docente el poder transmitir a Dios no solo desde la teoría sino desde lo implícito del día a día desde lo que uno habla constantemente y bueno eso lo dejo como una anécdota para el resto que a mí me gustó mucho aprender eso de vos después averigué quién eras y supe que eras cristiano pero en realidad en el diario de los pacos no sabía Digo algo te voy a pasar un chivo lo recomiendo este es el libro del año pasado estuve en la presentación muy bueno bueno esas cosas también ese libro es fruto de esas reflexiones que están ahí plasmadas en un libro son más o menos me llevó y creo que siete años porque son el fruto de distintas ponencias o participación en retiros y demás y y bueno tiene un recorrido también muy pero muy largo de que empezaron a aparecer las las primeras ideas hasta que se convirtió en un en un en un libro y bueno yo repito esto no no me siento un escritor sino me siento realmente un docente un profesor que escribe que es muy muy diferente un escritor vive de su trabajo yo lo que más me gusta es poder esto relacionarme de crear clase esto esto para mí es una clase y es una clase cada vez que que me encuentro con los alumnos y esto es un placer la escritura es un modo de perpetuar digamos lo que sucede en una en una clase por eso tanto ese libro como el que presenté la semana pasada son modos posteriores a las clases por eso digo y no por digamos por falsa por falsa modestia ni no sino que simplemente uno aprende a descubrir los rasgos de su identidad yo soy no soy un escritor soy un docente un educador que escribe y en esa definición me parece que está implícito bueno a ver a alguien que se haya quedado le parezca que es importante hacer alguna otra pregunta o decir o no sé total yo más quiero hacer un pequeñito aporte una sola cosita que lo has mencionado en varios momentos en youtube y acá esto de que lo que enseñamos es nuestra relación con el saber que coincido totalmente yo soy profesora de matemática digo y ahí uno puede apreciarlo en esto de que si la matemática es universal digamos cada docente de matemática tendría que enseñar exactamente lo mismo y no justamente por esto de que es la relación que yo tengo con ese saber ¿no? en ese sentido tu charla y toda esta reflexión me motiva a que esa relación mía con el saber que es lo que termino enseñando en definitivo mostrando mostrándole al mundo a mis alumnos el mundo de la matemática digamos me motiva a continuamente mejorar esa relación mía con el saber ¿no? me motiva a no solo una formación académica que es necesaria por supuesto pero me motiva a continuamente enriquecer mi relación con el saber porque es lo que luego termino transmitiendo ¿no? entonces me parece que es como un es un desafío gigante como dijiste titánico para el docente porque es una relación que nunca acaba ¿no? yo pongo en este caso la matemática pero es una relación continua con el saber que nunca acaba no es como vos dijiste que bueno me recibo de profe listo ya salió el mercado laboral salió el paquete listo sino que todo lo contrario cuando uno entiende que lo que enseña es la relación que él tuvo con el saber que mejor que seguir formándose para que lo que enseña sea más rico en ese saber ¿no? si mi relación es rica por lo tanto puedo transmitir algo más rico me pareció lo que decís Martina me hace acordar también otra otra antigua definición las escuelas y los institutos educativos no son no son importantes por las paredes no son importantes porque porque ahí haya un instituto sino que lo que son importantes porque hay maestros porque hay profesores si hay algo de importante que tiene un instituto o una escuela porque allí se juntan maestros lo que pasa que si nosotros podemos ver un poco la digamos la historia de los sistemas educativos hay un libro hermoso de George Steiner sobre los educadores él dice básicamente que nuestra nuestra sociedad ha pasado de la consideración de los maestros en la escuela a la escuela de los maestros si hay algo importante y si hay algo que tenemos que redescubrir es que una una escuela una institución educativa puede tener muchas riquezas puede tener muchas comodidades puede tener mucha infraestructura puede tener mucha fama mucho título mucho renombre disculpen ahora lo único y lo más importante que tiene una escuela es cada uno de los maestros y profesores ahora para descubrir eso primero cada maestro y cada profesor tiene que haberse chocado topado y descubierto que él es lo más importante por eso en nuestra en nuestra concepción cuando la escuchamos Angela Merkel al inicio de la pandemia justificar por qué un profesor cobraba más que el presidente de que la presidenta de Alemania a nosotros nos parece raro porque en nuestro país las injusticias son tan tan grandes y hemos naturalizado que un funcionario político cobre 100 veces más que un maestro que un juez cobre 300 veces más cuando en los países más desarrollados precisamente el educador es el que cobra más y particularmente el educador de primer grado para nosotros cosa más rara también porque nosotros decir el gran profesor universitario tiene que cobrar más no, no el que cobra más es el más importante para la sociedad el de primer grado el del ingreso adolescente a la escuela pero lo importante es el maestro la figura del maestro y en tanto en cuanto el profesor el docente ha descubierto que él es lo más importante del sistema a nosotros nos han hecho creer que el ministro de educación vale más que un maestro que el supervisor que el directivo con el respeto de ustedes directivo vale más que un maestro no la tarea más importante no es la de ser director ser supervisor ser ser ministro lo más importante y lo más valioso es tener un solo maestro aunque sea uno que sea significativo y que pase por la vida de los alumnos entonces cuando encuentren uno no lo dejen ir cuídenlo reténganlo como sea porque es lo más difícil conseguir en el mundo una sola persona que piense y una sola persona que haya descubierto que es un educador y que es importante porque nos cuesta muchísimo descubrir entonces fíjate que son como estos estas valoraciones sociales que hacemos ¿no? para nosotros en un establecimiento educativo así como decís el Barcelona tenés sí también tenés 25 jugadores sí pero tenés Messi ¿y por qué lo cuiden? ¿y por qué le pusieron? porque saben que se le va Messi y se va todo y no podemos pensar también eso en una escuela en el cual todos de alguna manera los maestros y profesores tienen que descubrir que son Messi en su aula en su curso y para esto hay que hay que trabajar en los establecimientos para porque no es que no tengamos la capacidad nos han enseñado a no reconocernos desde el salario hasta las condiciones y demás en un problema que el problema argentino yo lo vengo señalando hace tiempo con posibilidades de errar porque es una opinión pero para mí el gran problema educativo a pesar de que nosotros los docentes decimos que seguimos teniendo el mejor sistema educativo de Latinoamérica y todo ese verso para mí el gran problema argentino no es ni el sistema de salud ni el sistema judicial ni el sistema político el gran problema es el sistema educativo y nosotros tenemos que descubrir eso hacerme a culpa hacer autocríticas interno para poder cambiar porque la nación el universo el mundo nacional se comienza a construir en esta aula y un aula un aula es más importante que aún que todo el ministerio de economía es junto porque ahí seguramente que están surgiendo un nuevo presidente un nuevo gobernador el médico que te va a salvar a lo mejor alguien de la de la familia el ingeniero que seguramente que te va a construir una casa que va a evitar que se te derrumbe sobre tu cabeza el contador que va a evitar a que no te andemos todo el mundo fundido el abogado que te va a cuidar no para hacer de la justicia un negocio para alguno sino porque va a tratar de revalorizar esta virtud de la justicia en definitiva todo eso se forma toma forma y toma consistencia en un aula no en una dirección en un aula y por eso en el aula está lo más importante de un país Rosana buenos días bueno relacionando un poco lo que está diciendo Marcelo y con con lo que se estaba hablando antes de la palabra lo importante que es no solo escuchar a los que siempre hablan o por ahí escuchar a los que a los que yo te contestan yo no yo pienso lo mismo que el otro bueno decilo decilo exteriorizalo y como por ahí el saber escuchar entre líneas nosotros nosotros en lo que está pasando en la clase podemos también como hacer surgir esas personas que están como guardadas en las cabezas de cada uno ¿no? y que puedan aprender a exteriorizar sus ideas aunque sea la misma que el otro sí de todos modos Rosana tenemos que partir del presupuesto y admitir que en general todos hemos sido formateados para no tener posibilidad de decir nuestra palabra esta es una es una sociedad en que básicamente la anomia esto anomia es que no tenemos nombre somos un punto más somos un número más un beat en el televisor forma parte de nuestra falta de reconocimiento ciudadano por lo tanto cuando te encontrás en un curso que la gente no habla no es porque no quiera sino porque no puede porque ha pasado tanto tiempo tantos años de su formación sin poder decir su palabra y encima reconociendo que lo que tiene para decir en todo caso aún cuando lo tenga que no es valioso entonces para qué decir algo entonces esta falta de reconocimiento del valor de la palabra individual que es lo que verdaderamente hace la escuela esto está presente yo te lo voy a comentar con así chistoso digamos algo que me pasa a mí en otro orden pero para que veas cómo uno tiene que ajustar también estaba en una clase te voy a decir una clase imagínate te digo el contexto porque el contexto forma parte también de la interpretación clase de epistemología en la universidad 250 alumnos anfiteatro lleno en anfiteatro bueno por supuesto elevado todas las gradas yo había tenido un día viste cuando vos te sentís Rosana que estás como iluminado no sé poseído por los dioses no sé cómo estás viste así todo salía redondito redondito los alumnos se reían participaban viste termina la clase se me acercan grupos grupos profesor queremos seguir conversando choco me lego viste así hermoso las satisfacciones bueno hermoso salvo ya cuando se habían retirado gran parte de esto yo venía satisfecho total viste con esas clases que voy a decir qué lindo se me ocurre preguntarle a uno de los alumnos que se han viste esos alumnos que se habían quedado que parecen no participan pero están ahí están clavados ahí pero no me parece que acá va a estar la clave y le pregunto a ese que estaba ahí uno de los 250 le digo che Luciano qué te pareció la clase de hoy y me dice profesor hermosa pero no entendí hermosa a ver cuál es el tema nosotros muchas veces nos enroscamos en monólogos que solamente gustan y enriquecen y endulcen nuestros oídos claro pero el otro termina ese momento y es como una diversión es como ir a escuchar a alguien que dice cosas lindas pero en definitiva uno no puede ponerlas en práctica porque no las alcanza a relacionar con lo que uno sabe con lo que uno tiene con lo que uno sabe bueno eso nos exige Piera la capacidad de empatía la capacidad de escuchar yo estoy escuchando cuando uno se exalta entra así como en éxtasis perdés esa capacidad de escuchar al otro y por eso cuando doy clases bueno Paula seguramente que se va a acordar más eran clases en el que yo trataba de escucharlos mucho en el cual participaban mucho porque para mí es una forma de salir de esa trampa de estar hablando cosas que solamente nos gustan a nosotros aun cuando a los otros les puede resultar cómico les puede resultar pero solamente eso sirve para nosotros y el gran desafío la capacidad empática el gran desafío es estar con una sensibilidad capaz de decir che pero esto el alumno lo estará pudiendo relacionar con lo que trae con lo que sabe son buenos los grandes desafíos gracias gracias